Ripi-rapi entre Petro y Claudia López por el bajo nivel de los embalses. Mientras el presidente asegura que los embalses vienen bajando desde hace tres años, Claudia López lo acusa de mentiroso. El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que los embalses comenzaron a bajar desde hace tres años. Luego, citaron las declaraciones del exgerente del Acueducto de Bogotá, Noel Valencia, acerca de la situación ambiental actual. Los embalses de Chingaza entraron en déficit de su flujo desde hace tres años. Se consumía más que lo que entraba. En los días del niño dejó entrar aún más agua y se acabó el embalse, dijo. ¿Por qué no se ahorró agua desde hace tres años? Fue uno de los cuestionamientos de Petro al criticar que el bajo nivel del embalse de Chingaza es debido a dos situaciones. Primera, una exagerada urbanización de la sabana de Bogotá, objeto de una enorme operación de especulación inmobiliaria. Segundo, la destrucción del pie de monte de la selva amazónica que genera los ríos voladores que surten de agua líquida los parados, aseveró. De ese modo, el jefe de estado propuso tres soluciones para evitar que la crisis vuelva a suceder. Revitalizar la selva amazónica, detener la expansión urbanística y ahorrar agua potable con instalaciones para aguas lluvias. Sin embargo, la sacraldeza Claudia López reaccionó tajantemente a las declaraciones de Petro al presentar informes y gráficos de la empresa de acueducto y hasta de calificarlo de mentiroso. La recarga que se daba siempre en el primer trimestre se retrasó en 2024 por primera vez en los últimos dos años. Por eso Bogotá inició campaña de agua. Si en vez de mentir y tuitear gobernara y si la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no hubiera estado dedicada a la corrupción de carotanques y a robarse de un recurso de preclusión y atención de emergencias, el país y la región no estaría abocadas al racionamiento tanto de agua como de energía. Pero por el desgobierno, corrupción y sectarismo, que reina a nivel nacional no sean ocupados de la prevención, sino de tuitear y ver cómo se lavan las manos, dijo López. La mandataria criticó la falta de acción por parte de la nación y hasta aseguró que el distrito se ha actuado con un informe de empalme con el actual alcalde de Carlos Fernando Gablán, en donde dejamos instalado el sistema de medición telemétrica del consumo, de reducción de pérdidas y de modernización del sistema de abastecimiento de la ciudad. También dejamos los estudios técnicos ambientales de tres alternativas de ampliación del sistema de abastecimiento a largo plazo y una alternativa de corto plazo que depende solamente de que la CAR autorice la ampliación del caudal concesionado. Finalmente, López aseguró que aumenten la reforestación y protección de todo el sistema de paramos en Bogotá, debido a que estamos también al borde del racionamiento energético, tanto por la baja en los embases como por la obstrucción de obras del sistema de transmisión eléctrica. Y agregó que no se laven las manos ni la desperdiciense entre ustedes. Concéntrese en gobernar y trabajar. Seguro en ir a mejorar su gobierno y al país.